Diputada Fein, tiene la palabra la diputada Paula Oliveto Olavo. Gracias, Presidente. Mire, mi partido, la coalición cívica, se funda en la posición de Carrió contra los superpoderes a Domingo Cavallo, a su propio gobierno, el gobierno de la Alianza. Y ahí, ¿sabe qué? Cavallo tenía gran apoyo popular y mucha esperanza de los argentinos que pudiera resolver la crisis. Y no pasó, y terminamos en el corralito. Y unas pocas voces se alzaron en ese momento. Nosotros venimos acá a honrar nuestra historia. Y es mentira que el artículo 76 permite la delegación de facultades. Dice, prohíbase la delegación de facultades. Y pone dos situaciones en que se puede delegar que son excepcionales y extraordinarias, y así nos lo dice este proyecto de ley. ¿Y sabe cuándo? En materia de administración. Pero no en materia de administración del propio Poder Ejecutivo. En materia de administración que tiene el propio Congreso. Pregúntense cuáles son las materias de administración que da este Congreso. Y lo que habilitaría darle este cheque en blanco al gobierno de mi ley. Miren, la base de delegaciones que acá nos están proponiendo no cumplen con lo que establece la Corte Suprema de Justicia. Que dice que tienen que ser precisas, singulares e inequívocas. Díganme qué fideicomiso quieren eliminar. Díganme expresamente qué organismo quieren intervenir. Díganme expresamente qué afectación específica quieren modificar. No lo dice, porque a esta delegación lo que le falta es claramente el objeto, pero sobre todo el alcance. Fallos, porque esto se puede contravertir. Provincia de San Luis, por el tema del corralito. Con delegación de facultades fue la especificación asimétrica y el corralito. Alberto Fernández nos tuvo encerrados por la delegación de facultades que sin decir nada se la dieron. Colegio de abogados, provincia de Santa Fe. Es muy difícil explicar esto en 3 minutos y me violenta. Porque parece que garpa más en este Congreso tirarnos cosas personales y agredirnos por 5 minutos de Twitter que debatir en profundidad los alcances de una norma. Y cómo eso va a afectar a millones y a millones de los argentinos. Y saben qué, tenemos temor a una democracia débil. Porque una democracia débil que concentra en una sola persona la posibilidad de extorsionar a empresas, a organismos y a ciudadanos termina dejando a todos nosotros en una situación de indefensión. Les pido, mire, no se puede ser medio corrupto, no se puede ser medio republicano. A la República se la defiende siempre. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Diputada. Tiene la palabra la Diputada Campagnoli. Adelante, Marcela.